Muchas gracias, Osman. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, un tema que ya se darán cuenta que a mí me apasiona y que, bueno, nuestro interés también como medio de comunicación es que usted se percate de que el manejo de la finanza puede ser determinante para su bienestar financiero. Y el bienestar financiero va a repercutir en su vida. Está con nosotros José Mejía, que es asesor en finanzas personales. ¿Usted se ha puesto a analizar en qué ha gastado sus últimos aguinaldos? ¿A dónde los ha orientado? ¿Ha invertido, por ejemplo? ¿O simplemente se dedica a gastarlos y ya después, en enero, no queda nada de eso? Y yo me atrevo a decir un poco, también hablar, sin notar chance con José, hablar de, no solamente del aguinaldo, sino de las remesas o cualquier ingreso extra que podamos tener en diciembre. Bienvenido, José, un placer tenerte por acá con nosotros. Igualmente, justo. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos con este tema que, te insisto, a mí me apasiona mucho? Generalmente, ¿en qué gastamos el aguinaldo? Mira, el aguinaldo normalmente lo utilizamos para hacer compras navideñas. Ese es un gran desafío, digamos, cambiar esa normativa, porque culturalmente nos han enseñado a hacerlo de esa manera. Y entonces ya estamos reprogramados para agarrar el aguinaldo y gastarlo en regalos, en fiestas navideñas, entre otras cosas, ¿no? O darnos un regalo, decimos, me lo merezco, voy a darme un regalo cualquiera que este sea. Claro, definitivamente, pero es un tema muy desafiante. Muchas veces me piden una recomendación en particular sobre el tema, casualmente hoy vamos a hablar de eso, pero, es decir, de nada sirven las recomendaciones si tú no tomas conciencia y responsabilidad para hacer un cambio y empezar a trabajar un nuevo paradigma, un nuevo enfoque, una nueva visión de cómo voy a utilizar ese dinero. Entonces, tiene que ver con un tema de reprogramar tu cerebro para utilizar de manera adecuada, gestionar de manera adecuada el dinero, sobre todo en esta fecha. Ahora, yo te preguntaba, generalmente nosotros lo dedicamos a pagar, bueno, que sería genial pagar deudas, pues, por ejemplo, digo yo que eso sería como una buena decisión, pero cuando lo dedicamos solamente a gastar, sin pensar que a lo mejor puedes hacer una inversión, en última instancia, si no estás preparado para hacer una inversión, ahorrarlo, pues. Sí, digamos, desde el punto de vista de estrategia o de recomendación, lo más importante es saber cómo están nuestras finanzas en este momento, qué tan endeudado estoy, qué tantas necesidades tengo que suplir, eso es lo más importante. Y, sobre todo, tener claridad de cómo voy a utilizar, cómo voy a administrar esos recursos extras, como bien lo mencionaste, puede ser el aguinaldo, o más allá puede ser una remesa o una bonificación de tu empresa, no lo sé. Entonces, teniendo claridad, tú puedes destinar, ¿no? Es decir, yo recomiendo abordar, digamos, las deudas que son de muy alto interés en cuanto a pagos, abordar eso y quitarte esa, digamos, responsabilidad que te va desgastando. Esa carga. Exactamente, esa carga financiera. Esa sería una de las recomendaciones. Otra recomendación, como bien lo dijiste, es, hombre, ¿por qué no utilizo este dinero y empiezo a invertirlo o empiezo a crear una segunda fuente de ingreso o lo utilizo como capital de trabajo para iniciar un negocio de casa alternativo, que lo administre mi esposa o que yo lo administre justamente cuando salga del trabajo? Entonces, eso sería lo ideal para mí. Es decir, ¿cómo logro apalancarme con este ingreso, verdad, para generar un ingreso adicional? Sobre todo que estamos viviendo una coyuntura mundial y, digamos, nacional desde el punto de vista de una crisis financiera actual que se va a empeorar en los próximos años. Ahora, cuando hablamos, fíjate de por dónde empezar, si yo a lo mejor soy una persona que nunca he ahorrado, que todo lo que viene lo gasto, ¿podríamos empezar por hacer un presupuesto? Sí, definitivamente el presupuesto es crucial y básico. El presupuesto es como una guía de cómo voy a destinar los recursos. Pero más allá del presupuesto, yo invitaría a, digamos, a crear un hábito a través de una disciplina diaria. Esto es como, igual como en la salud, todo el mundo sabe que para tener una buena salud necesitas una dieta balanceada, hacer ejercicio, no tomar, no fumar, dormir bien, etc. Pero no lo hacemos porque hay una falta de, digamos, de educación por un lado y hay una falta de disciplina y hay falta de hábitos. Entonces, lo sabemos, manejamos la información, pero no la ponemos en práctica. Igual es la finanza. Es decir, de nada te sirve que tengas la información si no te disciplinas a poner en práctica todas esas recomendaciones y hasta el punto de que se convierta en un hábito. No sé si vos en tu asesoría a personas que a lo mejor te solicitan ese acompañamiento, te has percatado de algo muy importante que, por lo menos a mí me pasó, que me daba temor en algún momento darme cuenta cuánto era mi gasto. Entonces, dar ese primer paso y darte cuenta que tu gasto es elevado o es alto, probablemente a muchas personas les puede dar ese tipo de temor. No quieren darse cuenta de lo mucho que están gastando. Totalmente de acuerdo. Es como no hacerse responsable de la situación caótica que a lo mejor estás viviendo desde el punto de vista financiero. La clave es la responsabilidad, pero antes de la responsabilidad es tomar conciencia. Es tomar conciencia de que tienes que hacer cambios. Y en esos cambios tienes que empezar a construir nuevos hábitos. Tienes que informarte, tienes que educarte también. Es decir, no es tan sencillo, ok, hacer estos pasos, porque normalmente no los cumple la gente si no toma responsabilidad sobre su situación financiera. Normalmente, como platicábamos fuera de sed, es decir, la responsabilidad es la tiramos al gobierno, a la empresa que nos contrata, pero es una responsabilidad individual. De acuerdo. Es decir, si estoy bien o mal económicamente depende de lo que he venido haciendo, pero si estoy mal no importa. Al final, como es una responsabilidad, yo puedo cambiar ese panorama sembrando, digamos, nuevos hábitos. Claro. Se puede decir que darte cuenta o percatarte cómo estás actualmente puede ser un parteaguas. Digo yo, por ejemplo, a ver, si yo no me percato de que estoy gastando de más en ese cafecito que me tomo diario, o esos dos cafés que me tomo diario, o esa salida frecuente, probablemente, si no me doy cuenta que ahí se me está yendo buena cantidad de plata, probablemente no voy a dar el siguiente paso. Entonces, bueno, yo creo que vos insistís mucho en el tema de hacer conciencia, de percatarte, de darte cuenta que tenés que incorporar algunas acciones en tu vida que van a repercutir de manera positiva en tus finanzas personales. Sí. Si no tomas esa responsabilidad y esa decisión de hacer un cambio, de nada te va a servir cientos de recomendaciones. Claro, hay cosas muy básicas. Lo primero es hacer una evaluación actual, como bien lo mencionaste. Es decir, cómo está mi presupuesto, cuánto ingreso, cuánto gasto. Luego, digamos, que conozca esa realidad, hacer un presupuesto para buscar un lineamiento diferente, para buscar resultados diferentes. Y disciplinarme, obligarme a cumplir ese presupuesto, porque hay gente que lo cumple, que lo hace y no lo cumple. Entonces, es importante tener esa disciplina. Es decir, como que hagas una rutina de ejercicio, pero no lo hagas. Entonces, tienes que obligarte a cumplir ese presupuesto. Y es importante también involucrar a tu cónyuge, si estás casado. O a la familia, ¿verdad? Exactamente, para que entiendan que vamos a hacer unos cambios, unos ajustes necesarios, que a lo mejor nos saquen de la zona de confort en este momento, pero que nos van a dar sostenibilidad futuro. Entonces, es importantísimo controlar ese equilibrio entre ingresos, gastos, regirse a un presupuesto y empezar a tomar las decisiones que conlleven, digamos, al resultado que yo quiero llegar. José, y hablando de ese tema del compromiso familiar, yo creo que es mucho más fácil de llevarlo, pues, porque, a ver, yo no sé si tienes hijos, pero en el caso mío, decirle a mis hijos, mira, si vamos a alcanzar aquella meta, necesitamos tomar algunas medidas ahorita. Entonces, como que si todos saben cuál es la meta, va a haber un mayor compromiso. Sí, compromiso y apoyo. Porque acuérdate que los hijos tienen diferentes etapas. Hay distintas etapas en la vida de un hijo, y en cada una de esas etapas hay sus exigencias financieras. Mira, yo quiero esos tenis, mira, yo quiero esa bicicleta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el círculo de amigos ya lo tienen. Entonces, es una presión hacia el padre. Entonces, a veces el padre cae en esa presión y entonces... Quiero darle lo mejor a mi hijo, dice. Claro, claro. Y la mayoría de nosotros, ese es quizás nuestro motor. Es decir, ¿cómo puedo darle algo mejor a mis hijos de lo que yo recibí? Entonces, pero siempre hay que crear un balance. Y la educación financiera en la familia es crucial para que la familia salga adelante. Y eso depende de los cónyuges o de la persona que sea productiva, porque a veces la mamá es, digamos, amada de casa. Sin embargo, la mamá puede, digamos, contribuir, digamos, a que toda la familia se integre con la visión del productor. De acuerdo. Es bien importante esa parte, ¿no? Y no solamente involucrarlos a ellos para lo cotidiano, sino para el futuro que hay de los estudios universitarios de los hijos. Por ejemplo. Sí, José, hay cosas en las que, por ejemplo, comprarte un buen teléfono no está mal. Y estaba leyendo la vez pasada un artículo que hablaba, dice, comprar un buen teléfono, si vos vivís de eso, puede ser una inversión. Pero comprarse un buen teléfono, si lo vas a ocupar para entretenimiento, puede ser una decisión financieramente terrible, pues. Equivocada. Equivocada y fuera de orden. Yo conozco empleadas domésticas, pues, con todo el respeto, que andan un celular más caro que un funcionario, por ejemplo. O que un profesional, digamos, un ejecutivo de alto nivel. Pero es un tema, volvemos a lo mismo, de la visión. Es decir, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos construir verdaderamente un patrimonio? ¿Queremos ser financieramente estables o libres? ¿Por qué no? Todo eso se puede crear en el tiempo. Pero, dependiendo de lo que vos querrás, tenés que ir haciendo los ajustes previos para que ese resultado se proyecte después de un tiempo. Porque esto no es mágico, esto no es una varita mágica. Tienes que sembrar primero para luego cosechar el resultado. De acuerdo. José, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Aparecés con información en redes o compartís un poco tus habilidades y conocimientos sobre el tema? Sí. Y me podés encontrar como ainsagroup.com y en Facebook igual. Ainsagroup. Exactamente. Ahí aparece todo un tema de las empresas o los particulares que quieran ese acompañamiento en este proceso. Porque, como vos decías, no es un tema de la noche a la mañana, es un tema que requiere un acompañamiento. Sí, un coaching, definitivamente. Alguien que esté encima de vos, evaluando lo que has venido haciendo, revisando si has cumplido con tu parte. Y eso lo necesitamos todos. Y qué bonito cuando ya celebrás o celebrás el éxito, decir, lo logré. Claro, claro. A menos que todavía tengas algunas experiencias de ese tipo. Totalmente, totalmente. Hay mucha satisfacción de por medio, pero depende de qué tantas ganas tengo de cambiar. De acuerdo. Ese es como, como decía alguien, como dejar de fumar. Depende de vos. Claro, es decir, o la gente que quiere lucir bien y está en sobrepeso. Depende de qué tantas ganas para someterte a un proceso de cambio que te saque de la zona de confort y que te cambie al final. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Y yo creo que hay tantos temas de los que podemos platicar en Finanzas Personales que, bueno, estás cordialmente invitado para que sigamos conversando de estos temas. Muchísimas gracias, José. Saludos. Igualmente. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos.